¡Esta de los cuales no poden ser la luna! ¡Que vamos a ir a tocar de los de porruna! Pues nos dieron un recorrido al Salón de la Fama, un video mostrando la historia del club y terminamos con un recorrido en la cancha. Ver los trofeos de la historia del club, cómo los ganaron, quiénes los ganaron y también los jugadores importantes que ha tenido nuestro club durante el paso del tiempo. Me quedo con el ADN que nos enseñan ahorita, que viene enseñándose desde muchos años atrás, con el orgullo, la tradición y la pasión que siempre se ha jugado en este club. Sería un sueño y más en este club que es de mis amores. Sí, primero llegamos a un salón donde nos mostraron un video de toda la tradición del club y luego nos dieron un recorrido por el Salón de la Fama y al final un recorrido sobre el estadio. Sí, me gustó que nos dieron el recorrido por el Salón de la Fama, nos enseñaron varios, todos los trofeos, las camisetas internacionales, los regalos que le dieron al Don Demetio X. Y me quedo con el orgullo que siempre ha tenido, con los éxitos que han logrado. Sí, me gustaría dejar mi nombre en alto, el ver mi imagen en ese Salón de la Fama y saber que logré varios torneos campeón o grandes logros. Y pues ahí que mi nombre queda ahí marcado. El video fue lo que más me gustó porque da orgullo saber los logros y la historia del club. Con la pasión que tienen los jugadores al portar la camiseta y que da oportunidad a cualquier chico de cualquier ciudad. Estar en el Salón de la Fama, llegar a Primera División y mejorar como persona con las cosas que te deja el club. Creo que es muy importante el recorrido que se les hace a los jóvenes, que conozcan la historia del Deportivo Toluca. Un gran equipo, la verdad, a nivel no nada más nacional, sino internacional. Y que también tengan esa identidad, identidad los jugadores con el club, con la institución. La verdad es que, como lo mencioné anteriormente, es un equipo grande y que ellos reconozcan y sepan el equipo que representan. Es una gran institución y lo que ellos van a estar representando y lo que en un momento pueden hacer por continuar esta historia. En la cual la dinámica de este recorrido para los jóvenes de la SUP-16 y de todas las categorías infantiles y mayores de las fuerzas básicas del Deportivo Toluca es que realmente conozcan la identidad, la historia de todo el recorrido que en estos 105 años ha forjado el Deportivo Toluca en la cual queremos generar esa identidad fuerte, con responsabilidad, humildad, carácter, identificando todos los objetivos, el ADN del Deportivo Toluca, en el cual es por eso que se hacen estas visitas guiadas con compañeros, con todos los profesores, con todos los jugadores, en la cual les agradecemos, estamos muy atentos y siempre estaremos al pendiente y a la orden de lo que dicta el club y todas las fuerzas básicas.